Una cámara de seguridad grabó cuando un vehículo giraba en U y la presunta víctima cruzaba la calle. Además se ve que el auto no se detiene y que un hombre corrió para auxiliar a la mujer, quien según su hermana había salido a caminar con su mascota. Ella está caminando con su perra, iba a cruzar la calle y una persona que estaba haciendo un new turn, parece que no la vio y le dio. Es la voz de Yesenia Roques. Accedió a hablar por teléfono sobre su hermana, Jenitza Roques, quien apenas el 4 de septiembre cumplió 46 años. Mi hermana era una persona humilde, una persona alegre. Ella era una hermana que todo el mundo siempre quería estar con ella porque siempre nos hacía reír. Ella también era una hermana que ella daba de ella al prójimo. El trágico accidente ocurrió el pasado jueves 12 de septiembre cerca a las 11 de la noche frente a un edificio de apartamentos ubicado por la avenida 67 del noroeste y la 169 calle. Hola, soy Alejandro Isturiz y para más videos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo 51 Miami. Ahí encontrarás los hechos más espectaculares que quedaron registrados en videos gracias a cámaras de seguridad, por ejemplo. Además, todo sobre el entretenimiento, los mejores lugares de la ciudad para comer, además de diferentes hechos de nuestra actualidad. Suscríbete ahora.